¡Crisis! Ha llegado el momento de actualizar el estado de las carreteras españolas con la colaboración de Waze. Muy buenos días y bienvenidos al Boletín de Tráfico de Oceonews Radio. Estamos en directo, hoy es martes 18 de enero de 2022, son las 9, las 8 en las Islas Canarias. Se está escuchando el Boletín de Tráfico de Oceonews Radiovisión, donde nos podéis escuchar. Haciendo la radio y la televisión. ¡Empezamos! Yo soy Lorenzo Sastre y empezamos por Cataluña con circulación fluida en general. Nos acercamos a la provincia de Barcelona y vemos como aquí la cosa cambia. Hoy está en la circulación lo que viene siendo más o menos habitual un día normal. Tráfico moderado con puntos de tráfico inusual en la AP7 entre el polígono de Las Minetes y Barbera del Vallés. Tráfico denso, 17 minutos para hacer 5,9 kilómetros, supone 11 minutos de retraso. Y el AC-58 también tenemos retenciones de tráfico denso entre Balbona y Cerdañola del Vallés. En este caso son 23 minutos para hacer 6,9 kilómetros, lo que supone 11 minutos de retraso. Nos vamos ahora a ver más puntos. Por ejemplo, tenemos tráfico ligero en la AP-20, tráfico moderado en la AP-10 y un accidente en la AP-20 cerca de Balbona. Está reportado hace 40 minutos y está reportado en el tráfico ligero. Otro accidente más en la A2 cerca de Elbrook, donde podemos ver que hace 3 minutos ha sido reportado por Marcus Barracus. En este caso no está reportando retenciones de tráfico. En la AP-16 cerca de Sayen tenemos otro accidente reportado hace 5 minutos y no está reportando retenciones de tráfico. Nos vamos al norte, provincia de Girona con circulación fluida. Provincia de Lleida también encontramos con circulación fluida. Y en la provincia de Tarragona encontramos circulación fluida con un otro accidente, en este caso el A-27 cerca de Icomar, donde podemos ver que hace 45 minutos se reportó este accidente. No está reportando retenciones en este momento. Nos adentramos en la ciudad de Barcelona. Vemos cómo la ciudad se encuentra con circulación ligera, con todo el tráfico moderado de uso. Lo habitual a esta hora de la mañana en la ciudad de Barcelona. En la ciudad de Barcelona nos vamos a la Comunidad Valenciana con circulación fluida en general. Con los accesos a las ciudades de Valencia fluidos. Algún pequeño punto de tráfico ligero es sin importancia. También tenemos circulación fluida en la región de Murcia. En Andalucía encontramos circulación fluida. Con puntos de tráfico fluido. Y también con los accesos a Sevilla fluidos. Podemos encontrarnos con un accidente reportado hace 53 minutos en la S-30 cerca de Sevilla. Ángel González, el Ips, ha sido el usuario de la Comunidad Valenciana que ha reportado este accidente. Como podemos ver, no está generando retención en el tráfico en este momento. Nos volvamos hasta Extremadura, circulación fluida en Extremadura, en Castilla-La Mancha y en Aragón. Con los accesos a Zaragoza también fluidos. También tenemos circulación fluida en Navarra y La Rioja. Nos volvamos hasta la Comunidad de Madrid. Circulación fluida en la Comunidad de Madrid con algunos puntos habituales de tráfico moderado. Tenemos tráfico inusual cerca de la A5 cerca de Navalcarnero y la urbanización Las Silas. Tráfico denso 25 minutos para hacer 4,8 kilómetros, lo que supone 22 minutos de retraso. Además, a eso también se le suma, circulación, accidente, tráfico en la M40 a la altura de Coslada, reportado hace 17 minutos, circulación densa en esta M40 en este punto. Otro accidente en este caso, en la M50 salida, 33, puse con la M2, reportado hace 54 minutos. Y un accidente más, la M2 cerca de Marajas, ha sido reportado hace 44 minutos. Este accidente no está reportando retenciones de tráfico. Pues adentramos en la Ciudad de Madrid, vemos como la circulación se encuentra fluida, con algunos puntos de tráfico moderado dentro, habituales a esta hora de la mañana en la capital del país. Un momento para irnos a Castilla y León con circulación fluida. Al norte, Galicia y Asturias presentan circulación fluida. Cantabria y el País Vasco también cuentan con circulación fluida. En las Islas podemos encontrar circulación fluida en las Islas Baleares. Tenemos un accidente en la MA1, cerca de la costa de Amblanes. Ha sido reportado hace 51 minutos y nos está reportando retenciones de nivel moderado en este punto. También tenemos un poco de tráfico ligero en la MAP. En las Islas Canarias tenemos también circulación fluida. Comenzamos con circulación fluida en las ciudades de Ceuta y Melilla. Comenzamos esta información en poco más de 30 minutos aquí en Ocilio Radio, FM, Onda Media y Online. ¡Feliz día! Y hasta aquí la información del tráfico con la colaboración de Waze. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Gracias!